hola amigos como están espero que estén bien aquí les presento este vídeo de un ticket que me compré pero este ya lo raspe pero de todas maneras se los quiero mostrar este ticket es de 2 dólares miren también es de armar este estas son las letras y también es de armar palabras y este miren aquí en este ticket de 2 dólares armé 1 2 4 5 y estas 6 6 palabras y miren me gané 50 dólares por 6 palabras en este ticket de 2 dólares en este ticket si me fue bien pero nomas me gasté 2 dólares y bueno compré 2 y ya esta me gané 50 dólares si este si gana 1 en veces pues es la suerte cuando tocan los tickets premiados ok amigos pues es todo nomas les quería mostrar este ticket ya raspado cuídense mucho y muchas gracias por mirar el vídeo y suscríbanse denle like denle like a mi vídeo por favor y suscríbanse los que no están suscritos y nos vemos para el próximo vídeo cuídense mucho bye 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 bye